Música 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 Recién ha terminado, eh? Si, la verdad que si, 35 años Ah, espero, ah, espero Ah, espero, ah, espero ¿Cuántos años? 68 Muy bien, 35 kilómetros? 35 kilómetros, si Espectacular ¿De donde usted? El de Las Rosas, represento a Las Rosas, acá de visión Bien Ah, mirá vos, muy bien, muy bien ¿Nombre? Luis Landa Muy bien, bueno, 35 kilómetros, estuvo áspero en el campo, con el sol, el viento Ah, pero para todo, para todo Pero lindo circuito, muy bien, muy bien organizado Ah, eso está bárbaro, eso se lo iba a preguntar ¿Cómo estuvo el circuito y la organización? No, no vi ninguna caída, nada Así que, ahora están recorriendo los 70 kilómetros, los otros, pero Pero bien, bien Muchas gracias, eh No, al contrario, saludo a Norma, es Sí, sí, sí Muchos saludos de parte de Luis Landa de Las Rosas Muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes Bien, aquí estamos con el doctor Julio Grabañán Uno de los componentes del grupo Los Ruraleros ¿Cómo le va, doctor? Buenos días Muy bien, muchísimas gracias Bueno, una noticia muy importante Una noticia muy importante para todos los que están en el grupo, para todos los que lo quieren Ha vuelto a la bicicleta usted Sí, sí, hoy empecé a mí me operaron y entonces ahora recién empecé de nuevo Y entonces hice la mínima categoría, pero por lo menos para empezar Está espectacular Bueno, para envidia de mucho, cuéntenos su edad 75 Ah, qué bueno Bueno, ¿ha sobrepasado la idea que tenía este grupo de Los Ruraleros en esta segunda edición? Y por mucho, yo creo de que nosotros pensábamos que se anotábamos 100 y creo que hay más de 300 350 una cosa por el estilo Espectacular Así que yo creo que esto el año que viene va a ser una cosa mucho más importante La verdad que fue bárbaro ver salir, 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 recicleta y no paraba nunca Por supuesto, lo que sucede es lo siguiente Yo creo de que inclusive la gente del Río Pinto cuando empezó Era un grupo de 5, 6, 7 que se juntaban el primero de mayo Daban la vuelta al Río Pinto y comían un asado Y ahora en este momento están arriba de los 5.000 corredores en cada carrera O sea que se ha hecho una cosa más grande Claro, por supuesto, a nosotros nada que ver, ni esperamos nada por el estilo Pero de todas maneras, es decir, ha sido un éxito Las primeras carreras nuestras no superaban las 70 personas Y en este momento tenemos casi 350 o algo así, por lo menos había Bueno, y gente de varios lugares y de lugares muy lejos Sí, sí, de diferentes lugares, es decir, no sé bien, no he visto la planilla de inscripción Pero acá, en la zona de la Pampa Húmeda, muchísimos Pero creo que hay gente que viene de afuera también Bueno, la verdad que el trabajo para ustedes está terminando Luego que estén dando los trofeos Pero mañana ya tienen que trabajar para la próxima Mañana empezamos a diseñar la próxima carrera Yo creo que va a ser bastante parecido a esto Porque esto es muy bueno, son tres circuitos Y les da posibilidades Muchas veces la gente no quiere hacer carreras cortas Porque dice, una carrera corta Pero por ejemplo, a mí me sirvió Y perdón, y terminé cansado O sea que, sí, la de 70 es fantástica Pero, es decir, la de 20, por lo menos da para que se anote Y yo creo que hay que empezar con los colegios A promocionarla más Yo creo que hubo poca respuesta en sí de la gente de Roldán Hay mucha gente de Roldán anotada Y hay mucha gente de Roldán trabajando en el grupo Nosotros antes éramos Vicente, Nancy y yo Y en este momento ya debe haber más de 20 y pico Dentro del grupo organizativo Pero creo que hay que ganarse a todos los chicos Que empiecen todos los chicos de jóvenes a pedalear Bárbaro, hay un montón de agradecimientos Y quizás se olvide de alguno Así que no lo nombramos Pero sí, agradecer a todos A todos, agradezco a todos A mi familia y a mi señora que me ha aguantado Y me aguanta Porque tuve un postoperatorio muy duro Y entonces ella me siguió Y ahora cuando le dije que iba a correr Bueno, me pusieron un poco de cara fea Pero... Porque esto lo decidí antes de ayer Yo no pensaba correr bajo ningún punto de vista Yo pensaba andar de banderillero Y entonces vine al grupo Lo planteé al problema Y le digo yo no les puedo dar una mano en esto Ayer estuve trabajando y todo Pero no pude darles en la carrera en sí No les pude dar una mano Y entonces digo pero por lo menos quiero empezar Y bueno, todo el mundo que me quería que me rehabilitara Entonces me dio una mano Felicitaciones y muchas gracias Perfecto, muchísimas gracias a ustedes A todos y a usted que siempre está con nosotros Gracias Le agradezco mucho Gracias autores Gracias autores Gracias autores Y gracias autores Gracias autores Gracias.